Bueno, así está Racing. Me gusta la camiseta, eh. A usted no, ya lo veo en la cara suya. No, no. Respecto al equipo que venció a Paranense, 4 a 1. Lesionado. ¿No, Roger? Sí. Que jugó su mejor partido, uno de los mejores partidos en Racing, ¿no? Justo en el partido donde había que lucirse, ¿no? Por supuesto. Así la Platense, el equipo de la dupla, Orsi Gómez. Con este parado táctico, 4 a 2, 3 a 1. Cosani, Barros Esqueloto, Salomón, que es uno de los cambios. Suso y Marcic. Qué suerte que avalan lo que digo. Muy bien. El pitazo de Spinoza en marcha. Ya juegan la Academia Platense. Arroba Rulo Taquirimi, redes sociales, arroba Sergio Rec, arroba Ricky Bill. Para que nos escriban y nos cuenten de dónde están viendo este partido. El pelotazo largo de César. Era primera para la Academia. No llegaba Martirena. Hizo patito la pelota, eh. Sí. Regaron demasiado, me parece. También llovió. Hoy llovió bastante. Pero no mucho, ¿sí? Depende en determinados sectores de... ¿Usted dónde vive? Yo vivo en zona norte. Zona sur llovió bastante, eh. Estuve en la cancha de ferro, no llovió. Por ejemplo, en Monte Grande, cayó Granizo. Mirá, no está para seguir jugando. En esa área salió jugando Chiquito Romero, ¿te acordás? Sí. Está bien lo que hace la dupla ahora. A la dupla le gusta salir jugando, pero no está para seguir jugando ahí. Es mi opinión. Yo la comparto. Ah, bueno. Le va a pegar Cosani. Pelota larga de Cosani. Quería por así Pelegrino. Ganaba Di César. Pelota afuera, lateral. Para Marcic. El arquero del ascenso de Platense a primera. ¿Quién es? Era de Racing, de Oliveira. Qué bien la hizo Taborda. Se viene el Calabar, se viene Platense. Tira lo Minerva. Centro de Minerva. Ahí está Mainero. Gol. De Platense, sorprende el Calabar. Sorprende el equipo de Vicente López. Platense tiene uno, Racing tiene cero. Qué golazo de Mainero. Y de lateral la jugada de Platense. Un golazo que bien le pegó el taco. Luego la velitación. El descuido de Di César. De la marca, el centro perfecto de Minerva. Lo pasa a todos. Y por el sector opuesto. Como suele ocurrir. Bueno, aquí hay un fallo. Hay varios fallos. En la marca de Minerva. En el cierre de Rondera. Pelota larga a la cabeza de Di César. Arroba Rulo Taquini. Arroba Sergio Reca. Arroba Requimil. Con números. Centro de Minerva. La pelota de Mainero. Por adentro, por afuera. Mainero a las manos de Arias. Mainero es de, bueno, ya lo vimos en el gol. De rematar bien de afuera. Ha hecho muchos buenos goles. De larga distancia en Sarmiento, por ejemplo. No lo pueden descuidar. Sobre todo cuando viene del otro sector, ¿no? Como pasó en el gol. En el sector opuesto del ataque. Roja. Uy, se equivocó Roja. Se le entregó a Taborda. Taborda para Pelegrino. Mateo. Tardó Mateo. Juárez que presiona. Minerva. Marsich. Taborda. Juega bien Taborda, ¿eh? Marsich. Minerva. Taborda. Le pega a Taborda. En los tipos Arias. Vos remarcabas desde el comienzo del partido el mal estado del terreno. Vos fíjate que la pelota cuando pica ahí, por ahí, hasta está planeado pegarle para que la pelota pique ahí en el sector y pueda mover el arquero. O pueda moverse la pelota y el arquero quedar mal parado, ¿no? Ahí estuvo bien Arias. Martirena. Juanfer. Hacia adentro para Nardoni. Sombrero de Nardoni. Otra vez la tiene Juanfer. Quintero. Martirena. Se equivocó para Juanfer. Pico. Taborda. Falta de Quintero. El mejor en estos 20 minutos este señor. Vicente Taborda. Sí, sí, sí. Vio que a veces nos ponemos de acuerdo. Racing tiene más tiempo la pelota. Ahora las contras de Platense nos revelan un fondo de Racing en deble. Ya en el gol, el adelantamiento de Martirena hizo que Di César no cerrara correctamente. Nardoni. Ante el envío de Minerva. Minerva es otro que está jugando bien, ¿eh? Lo hacen correr a Maravilla Martínez. El cierre de Suso. No se puso colorado. Suso la tiró a la tribuna. Habrá lateral para Martirena. Lateral para Racing. Hoy está más activo Gómez que Orsi. Van rotando, ¿eh? Levanta Quiroz. Habilitado Rojas. Se viene Rojas. Centro de Rojas. Al córner. La sacaba Salomón. Será tiro de esquina para Racing. El quinto ya en 21 minutos. El centro de Almendra. Saca Pelegrino. Sosa que la busca. Martirena. Juanfer. Juanfer al arco. Afuera. Saca de meta. Está bien, está bien. Hay que probar. Por ahora, ya no quedan dudas, ¿eh? Le pega a Gossani. Quería a Pelegrino. Por ahora, sí. A Pelegrino lo usaron solo por arriba, ¿eh? Digamos, él necesita tener lugar, movimientos, espacio. Almendra. Quiroz. Di Cesare. El ex argentinos. Di Cesare. Se viene Racing. Juanfer otra vez. Quintero. Allí está Quintero. Se equivocó en esta Quintero. La primera que se equivoca. La segunda. Recién tiró un cambio de frente directo a las manos del arquero. Martirena. Arias. Ya lo voy a agarrar. Quiroz. Está bueno. Atención con maravilla. Se viene Martínez. Martínez. Quintero. Hacia adentro para Sosa. Gol. 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 Golazo de Sosa. Golazo de Racing. Golazo de Racing. Lo empata a la academia. A los 37. Sí, gritarlo Gustavo Golazo de Sosa Racing tiene uno Platense tiene uno, qué golazo Sergio Créeme que hace un minuto te iba a decir Qué poco ha subido hoy Sosa Que es un volante mixto Sigue a Gustavo Costa como técnico No olvidemos por ejemplo cuando Donofre asume No era su proyecto Ramón Díaz Ramón Díaz saca campeona River Igualmente Se tuvo que ir Espere que se viene Martirena El pase para Salas, ataca Salas Se viene Racing, Salas que va, Salas para pegarle Salas, Salas, Salas Afuera Parte exterior de la red Opciones para acercarse al arco de Cosane Y de todas maneras El intento del muy buen volante de Racing Es válido, ¿no? Bueno, muy bien ha pitado el árbitro del partido El señor Fernando Espinosa al final Entre el mismo avión, el mismo equipo ¿Cómo era? H H H A chequearlo A chequearlo El pitazo de Espinosa en marcha ya juega en el segundo tiempo la Academia Racing Club que tiene uno gol de Sosa, Platense que tiene uno, gol de Guido Mainero Quirós Sosa pelota larga de Sosa la cabeza de Yor, Villalba Taborda clarifica Taborda, Yor que se viene a toda velocidad Yor, centro de Yor rebota en Quirós lateral para Platense, que dijo Gustavo Costas en el vestuario que presione más la salida de Platense que no lo dejen avanzar porque Platense iba a sorprenderlo, todo lo contrario de lo que dijo Orsi Gómez que sigan jugando compacto, de manera compacta las líneas pero que ataquen un poco más también Villalba otra vez Villalba Nardoni, bien por Nardoni no hubo falta bien por Nardoni, muy bien excelente lo de Nardoni y no quisiste subirte al caballo Salas, otra vez Nardoni se viene Nardoni un ataque de habilidad le agarró Nardoni, mirá Nardoni, larga la que la perdés Nardoni hacia atrás Nardoni Salas, la perdió Salas Di Césaré Quirós Uy, la perdió Quirós y se viene Pelegrino y se viene Platense Taborda la apertura para Pico otra vez Taborda Pico Yor, Taborda Tocando de primera bien Taborda parecía falta o no parece que Lotti y Carrera también estuvieron juntos en Lanús Sí, también Sosa Sosa para pegarle Sosa bien por Gozani sin dar rebote Sosa está en todos lados estaba cubriéndolo a Quirós cuando la perdió hace un ratito nada más y ahora rompe para acercarse al área vio luz y pateó qué bien Sosa para mí el mejor volante central hoy del fútbol argentino muy bien Di Césaré la deja para Arias Quirós siguen 0 a 0 Lanús y Gimnasia un jugador menos tiene Gimnasia le echaron a uno ¿A quién? se reconfirma Quirós ataca Rojas habrá lateral para Racing si estuvieron juntos en Cruz Azul salas sacaba Pico Barros Esqueloto Almendra la deja salir lateral que hará Rojas ¡ay, ay, 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 amor! usted la cantaba Sosa ¿por qué me dejaste? el pase con el revés de su pie derecho de Almendra no llega a destino tampoco llega a destino el pase que termina en Martirena le pegó Martirena le pegó Martirena al arquero el rebote Salas nada qué pelotazo de Martirena se viene Rojas salas en el piso Rojas va a centro de Rojas lateral Quiso repetir por debajo Huracán y por delante Platense que Huracán es el último que está clasificando a la sudamericana del próximo año Villalba Pico Yor la tira larga Yor y le va a ganar a Quirós se viene Yor le gana Quirós se viene Yor Yor para Pelegrino Pelegrino ahí está se perdió el gol increíble Pelegrino tira toda la cara el asador y si Racine en su afán por acercarse a Vélez el remate de Juanfer otra vez Juanfer afuera saque de meta a Unión por diferencia de goles gol a Verás se decía en nuestras épocas a cuántos puntos llegaría Racine si ganan a 27 recordemos que Vélez juega mañana y tiene 33 Villalba visita central partido que hace usted no ocho y media noche si señor Martín que pierde se viene Taborda se viene Taborda se viene Platense Taborda para Pelegrino gran cierre de César tuvo un par de cierres brillantes de César otra vez buscando la Peregrino Ursi el cambio de frente de Ursi lindo cambio de frente para Carbonero por adentro por afuera por allá viene Carbonero para pegarle Carbonero Cosani Di César gana otra vez Pico y se viene Noti dice que Carbonero la pechicó justo arrancó en el área de Plastense terminó casi en su propia área Carbonero Colombo nos quedan tres para el cierre del partido Di César Colombo presiona por allí Villalba Salas centro de Salas solo maravilla y muy difícil Ursi para pegarle Cosani Cosani se quedó con la victoria de Racing rebota el short lateral para Racing hay tiempo para algo más no yo le dije dos emociones hubo una sola nada bueno Pita Pinoza al final aquí en el cilindro de Avellaneda empate a uno